Música Su programa Core Mente Joven Pues estamos, tenemos invitadas de lujo Tenemos aquí a mi lado derecho a mi gran amiga Cintia Ruiz Y a mi lado izquierdo también a mi gran amiga Elvira Luna Dos grandes mujeres Y estamos en espera de que se incorpore Marina del Pilar Y de igual manera Fernanda Rodríguez Les comento, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Así es Luisa, muy buenas tardes Agradecemos nuevamente que hayan aceptado la invitación La verdad es que estamos de manteles largos Porque sabemos que son mujeres las que tendremos el día de hoy Alexandra y Luisa Que han venido marcando historia dentro de Baja California Que son orgullosamente cachanillas Así es Y que pues sin duda su trayectoria es de acción, de trabajo En el cual han emprendido grandes acciones Y que sin duda han dejado legado también para generaciones que vienen detrás Siguiendo también sus pasos Y es un honor para nosotras el poder tenerlas hoy aquí como invitadas Y que nos cuenten más En relación a lo que han venido haciendo Cuáles decisiones han tomado Que les han llevado por los caminos en los que ahorita están caminando En los que ahorita están construyendo Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Así es, estamos muy contentas La verdad es un programa especial para nosotros Ya lo comentábamos antes Digo, siendo mujeres, nosotras nos identificamos mucho Y sí comentar que al estar preparando todo este programa El programa del día de hoy especialmente Y como dice mi compañera con motivo del Día Internacional de la Mujer Nos sentamos a pensar y dijimos Bueno, queremos transmitir el testimonio de mujeres líderes Mujeres que han destacado en el ámbito Desde el ámbito profesional que se desenvuelven Y bueno, aquí gracias a nuestras dos grandes invitadas Que nos aceptaron esta invitación Y que hoy nos van a compartir mucho, como dice, de su trayectoria Y pues ahora sí que como dice Fede Estamos de manteles largos en el programa Gracias Y pues vamos a empezar Pues miren, nada más quiero disculparme De parte de la regidora Carla Maldonado Que tenía todas las intenciones de venir Una disculpa también para ustedes Porque tenía todas las intenciones Pero le surge un problema Un evento a las seis y media Pero un abrazo a la regidora Y estamos al pendiente Bueno, empezamos Primeramente quisiera preguntarles Que siempre he tenido esa curiosidad Como mujeres ¿Cuál es el, para ustedes, qué significado es ser mujer? Bueno, pues ser mujer es un gran desafío hoy en día Porque tenemos toda una carga histórica De millones de millones de mujeres Cada una desde nuestra familia Creo cuando nuestras madres nos ha influido Nuestras hermanas, mujeres fuertes Mujeres a las que podemos admirar en nuestra sociedad En nuestra comunidad Pero también ese legado histórico De las mujeres que han luchado por los derechos que nosotros ahora gozamos Entonces creo que el ser mujer tiene hoy un componente de compromiso De compromiso de hacer, de compromiso de actuar, de compromiso de exigir Pero también con este compromiso de ir abriendo brecha para las generaciones que vienen atrás Entonces el ser mujer ahora significa, por supuesto, que un binomio perfecto entre los retos desafiantes del compromiso Y la seguridad de los pactos también entre mujeres Porque juntas las mujeres creo que podemos avanzar muchísimo Muy bien, gracias Y para ti, Cintia, ¿qué significa ser mujer? Fíjate que un gran orgullo Un gran orgullo y un gran reto Como bien dice nuestra amiga Elvira Luna Tenemos una gran responsabilidad No solo de abrirle brecha a las mujeres que quieren participar en todo el ámbito que ellas deseen Nosotros especialmente en política Sino porque tenemos una responsabilidad creo que clave que es la formación de los futuros ciudadanos O le comento yo a la comunidad cuando platico con ellos O los futuros delincuentes de nuestros hermanos Está ese gran poder de lograr que la sociedad o que la comunidad sea segura, sea exitosa Y creo que vamos rompiendo muchas barreras No ha sido fácil, no nos vamos a quejar Creo que ha matallado más quienes han logrado mucho Y por eso hemos estado aquí y por eso se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer Pero hay retos que todavía tenemos que cumplir A menos si lo moderno todavía hay cosas que tenemos que Estigmas que tenemos que romper Claro Que de hecho dentro de los comentarios que se han venido realizando Yo creo que han visto en redes sociales Cuando se han estado externando las felicitaciones a las mujeres Por el, como se titula el Día Internacional de las Mujeres Que es más que nada una felicitación a las mujeres Pero por su trabajo y su lucha constante Para que hoy en día se les reconozca Y se haya logrado el que hay un día para conmemorar a la mujer Dentro de todo este ambiente que ustedes nos comentan Y de las prioridades que bien hacen ahorita externas Al público que nos está sintonizando Como mujeres juegan un rol muy importante Aparte de formar personas en sus diferentes ámbitos Lincheras en los cuales se van desenvolviendo ¿Qué rol juega la mujer pero en cuestión de la economía de nuestro país? ¿Ustedes qué tanto creen que puede influir la mujer dentro de la economía Para que los diferentes sectores dentro de nuestro país puedan seguirse moviendo? Y que quizá nos sigan en el letargo En el que hemos visto que hay muchos sectores que se encuentran en México detenidos Por diferentes decisiones O no podemos decir si malas o buenas Pero que no han sido quizá las decisiones más acertadas para nuestro país ¿Y cómo podría influir la decisión de la mujer en la economía de México? Sí A ver, antes de adelante Fíjate que en mi experiencia en el municipio y en el estado Las mujeres somos las más emprendedoras A mí no me gusta hablar mal de los hombres Creo que debe de haber un equilibrio para que la sociedad funcione Pero siempre las más participativas son las mujeres Nosotros en el Congreso del Estado nos dedicamos a otorgar proyectos productivos Precisamente porque eran ellas quienes nos buscaban Y nos decían Cintia yo no quiero que me resuelvas la vida Quiero que me ayudes a tener yo un modo de ser autosuficiente Y poder mantener a nuestros hijos Pero aparte es un ejemplo que yo les doy Si esa señora se la lleva pidiendo en el municipio o en el estado Eso les está enseñando a sus hijos Es un legado Nosotros también tenemos la responsabilidad de dejar huella en nuestros hijos En nuestro entorno Y ellas son las más activas Las más participativas Las más ingeniosas El 80 o 90% de los proyectos productivos que nosotros otorgamos Era a la mujer Creo que eso es muy importante porque mueve el sector productivo Las mujeres emprendedoras Las empresarias Todas son mujeres con una visión extraordinaria Y creo que claro que son claves para mover la economía del municipio Del estado y de nuestro país Totalmente En el tema que comenta Cintia Atinadamente el tema de los proyectos productivos Si tú vas por ejemplo Tanto a Desarrollo Social del Estado como del Federal Te dicen Son las cumplidoras Si alguien paga los créditos de los proyectos productivos Son las mujeres Por eso se ganan precisamente nuevos créditos Porque están puntualmente pagando sus mensualidades Sus obligaciones cumpliendo con ellas Porque saben también que en la medida que cumplen con sus obligaciones Su familia va a estar bien Ya que de esos proyectos depende su familia Pero también es muy importante tu pregunta Porque mira Simplemente el registro del seguro social Más del 54% de los derechohabientes en México Son mujeres O sea que la mayoría de los derechohabientes son mujeres Además de esto hay estudios Por ejemplo Nike Que tiene una fundación Para apoyar a las niñas La educación de las niñas ¿Y por qué? Porque está comprobado Que cuando las niñas y las mujeres Primero se educan Y luego se incorporan al sector productivo Las mujeres Más del 60% de su ingreso Es aplicado a su familia Cuando Como dice Cintia No es que estemos en contra de los hombres Para nada Pero en el caso de los hombres Es el 40% Entonces incide que entre más riqueza Entre más desarrollo Entre más productividad Y eficiencia se tenga en una mujer Eso incide en su familia Y por supuesto Que en un país Están los estudios Que lo demuestran Los países Que se han dispuesto A saltar De la brecha De su desarrollo De las economías emergentes Son aquellos Que han invertido En la educación De las mujeres Y que las han incorporado Mayoritariamente Al sector productivo Bueno y en otro orden de ideas Nos comentaba Ahorita aquí Cintia Pues ahora sí que la lucha Por mayor participación Mayores derechos de las mujeres Pues ha sido larga Ha sido constante Este Se han obtenido Grandes cosas A favor de las mujeres Sin embargo Todavía Como nos decía Existen Esos estigmas Esos obstáculos Que no hemos podido romper Mi pregunta En este sentido Para ustedes Y personalmente Cada una de ustedes ¿Cuál ha sido El mayor reto O los mayores retos A los que se han tenido Que enfrentar Durante su Su desarrollo profesional Enfocado En su calidad de mujer? Bueno pues definitivamente Creo que Mira Uno Y lo voy a decir Este Con toda claridad Creo que uno De los más grandes retos Que yo he tenido que enfrentar Ayer les comentaba El reto que tenemos Hoy por hoy Las mujeres Es ejercer el poder Porque muchas mujeres Están llegando A cargos públicos Pero no están Ejerciendo el poder Nada más Están ocupando Un puesto Entonces Lo que necesitamos Ahora las mujeres Realmente Es ejercer el poder Porque también Está demostrado Que cuando la mujer Ejerce el poder Que le corresponde Las sociedades Se transforman Y se transforman Positivamente Y ese ha sido Uno de los retos Que yo más Más Fuertemente He tenido que superar El tema De empoderarme Aún Aún y cuando Este Haya un sector Por ejemplo De un grupo político Que esté en contra De ese empoderamiento De las mujeres Porque lo vimos Aquí el año pasado Cuando se aplicó El tema De la paridad democrática Por ejemplo De la paridad de género Donde se sintió Algunos de actores Del sistema político Por primera vez Hablaron de discriminación Cosa chistosa ¿No? Siempre la discriminación La exclusión La igualdad Hablábamos nosotros Y fueron ellos Quienes se sintieron Por primera vez Discriminados Entonces En mi caso Yo recuerdo mucho En alguna ocasión Cuando Siendo diputada Por ejemplo Cintia Tendrá sus experiencias Pero en algún momento Que me hablan Unos actores políticos Que siguen siendo vigentes Actualmente en el Estado Y me dicen Nosotros te vamos a decir Cuando vayas Cuando no vayas Cuando votes Cuando no votes Cuando digas Cuando no digas Y mi respuesta fue Pues no ocupo nanas Porque la ciudadanía Me eligió Para ejercer Esta función Y yo tengo que cumplir Con esa responsabilidad Entonces creo que Es uno de los grandes retos Que yo he desafiado He enfrentado Es asumir la responsabilidad Que me corresponde Aun y cuando Haya personas Que no obviamente Les guste Fíjate que yo creo Que aparte De lo que dice Envira Uno de los principales retos Es la credibilidad Y la confianza De las personas De que las mujeres Sabemos y podemos gobernar Que tenemos Esa capacidad intelectual Que tenemos ese carácter Que podemos hacerlo Incluso podemos hacerlo Estadísticamente Se dice que las mujeres Somos menos corruptas O somos menos incorruptibles Menos corruptos Que los hombres Y yo creo que a eso Nos enfrentamos En todo México A mí me molesta Mucho cuando Hay una candidata A algún puesto De elección popular De nivel De presidenta municipal De gobernadora O de presidenta de la república Que los hombres Y las mujeres Digamos No, México todavía No está acostumbrado Ni preparado Para votar Por una mujer ¿Por qué? ¿Por qué no está preparado? O sea, si las mujeres Que hemos estado En algún cargo Les hemos demostrado Que sabemos hacer bien Las cosas Y que nosotros Tenemos ese matiz De mamás De protectoras De sensibilidad De aclarar Que somos 24 horas Tenemos todas las pilas Y la responsabilidad Insisto La inteligencia Para lograrlo Ese es un reto Muy importante Que los caballeros Que son a los que Nos enfrentamos Porque a mí también Me tocó en el congreso La intención De algunos actores De si votas No votas La mano o no Pero aparte El hecho de decir Oye, espérate Ahora los discriminados Somos los hombres Y claro que En el congreso En el que me tocó participar Estaban unidas Todas las mujeres De los grupos parlamentarios Y batallaron mucho Para lograr Que se diera eso A la reforma A la constitución A la ley Porque los hombres Oponían resistencia Y es porque Sienten que somos Una competencia Y porque cuando Tienes miedo a la competencia Es porque sabes Que podemos hacer mejor Las cosas Entonces el reto Es que las mujeres Y los hombres Confíen en que Sabemos Y podemos gobernar Muy bien Bueno ¿Cuáles Consideran Que deben de ser Las bases De la educación Para fomentar Desde la temprana edad El liderazgo femenino? El liderazgo femenino Bueno Definitivamente El tema De la desigualdad Y de que las mujeres Se asuman Como capaces De enfrentar Cualquier desafío Empieza en la familia Empieza en la familia Empieza en las comunidades Empieza en las escuelas Antes que en las instituciones Y antes que en el poder público Entonces creo que algo En lo que se debe De incidir en la familia Es en la seguridad Que se le tiene que dar A una mujer Para asumir Cualquier responsabilidad Para elegir Incluso cualquier profesión Para elegir cualquier actividad A la que se quiera Dedicar También los valores Los valores de respeto Los valores de tolerancia Por supuesto Pero de las mujeres Y también de los hombres La igualdad En la distribución de tareas La igualdad Respecto a la inteligencia La capacidad Los talentos Que pueden tener los hijos En una familia E hijas e hijas Entonces creo que el respeto Es parte fundamental Para que una familia Por supuesto Aporte Ciudadanos Con una perspectiva igualitaria En nuestra comunidad Y también de las mujeres Buenas ases Submarigada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 pues un ejemplo seguir ustedes seguramente espero poder encontrarnos en más espacios, agradecida con Alexandra, Fernanda y por supuesto mi amiga Luisa que me hicieron pues el honor de invitar pues muchas gracias a ti por acompañarnos estábamos aquí platicando unas preguntitas, les hacíamos las venía escuchando muy bien muy bien pues para cerrar con esta etapa de preguntas en general nos gustaría preguntarles a cada una en lo específico, que figura femenina de la historia las ha inspirado a ustedes para llevar a cabo la lucha que han encabezado cada una desde su ámbito personal la que guste contestar primero yo obviamente admiro a muchas mujeres y no nada más a aquellas que se han ganado un lugar público en la historia, en los libros en la literatura, también a mujeres de carne y hueso mujeres anónimas que luchan todos los días que agarran el carnet a las 5 de la mañana con su chamaco para llevarlo a la guardería y trabajar de sol a sol son las que más admiro por supuesto que esas son las mujeres que me deben mi mayor admiración y respeto sin embargo también hay mujeres mujeres que en el mundo han trascendido y que nos han llegado a impactar en nuestras decisiones o en nuestra forma de pensar para mí alguien muy valiosa y de la que yo tengo como escritora de cabecera es Yanshi Noda Bolen una mujer de origen japonés que vive en Chicago una escritora que cree en la fuerza de las mujeres en la capacidad de cómo las mujeres unidas podemos transformar el mundo podemos transformar las comunidades por eso como decía Marina estar aquí por ejemplo con Cintia estar aquí Marina estar ustedes Alexa, Fernanda, Luisa mujeres de diferentes edades de diferentes ideologías pero que todas queremos lo mismo la paz en nuestras comunidades el desarrollo para nuestras familias un país feliz porque la felicidad también se mide en nivel de desarrollo entonces esta autora para mí ha significado mucho y siempre van a ver en mi casa en oficinas en el carro a veces que traigo un libro de ella porque es una literatura que me llena me llena el alma para tener sueños transformadores Bueno, en mi caso coincido con el viral la mujer del día a día esa mujer de a pie que lucha todos los días para salir adelante pero en mi caso yo tengo una figura que ha estado conmigo estos 31 años de vida que tengo y la tengo en mi casa todos los días es mi madre una mujer a quien admiro completamente que es un reto todos los días estar convivir con ella la admiro profundamente porque viene de aquella época en la que alguna vez en el video yo platicamos donde las mujeres que querían estudiar pues eran consideradas lo peor por tratar de salir de su casa y yo recuerdo que alguna vez le pregunté a mi abuelita que le dio a las mujeres que no le dio a los hombres porque en mi familia todas las mujeres son mujeres exitosas en sus ramas incluso amas de casa pero amas de casa que hicieron a grandes hijos profesionistas y me dice mi abuelita con el perdón de la palabra huevos mi hijita a ella les di huevos a diferencia de a mis hijos hombres que pensé que por ser hombres pues ya no tenían el éxito asegurado y admiro admiro mucho a mi madre creo que es un ejemplo a seguir para mí y un reto tratar de mantener esa imagen tan pulga que ella pues ha logrado consolidar a lo largo de su trayectoria profesional yo también admiro mucho a la mujer día a día las mujeres que sacan adelante a sus hijos son las características de familia conozco mujeres que solitas sacan adelante ocho hijos pero efectivamente hay personas que me han marcado en la historia y que incluso aún viven algunas quiero iniciar comentando a la madre Teresa de Calcuta es una mujer religiosa pero yo admiro muchísimo todas y cada una de sus acciones y de sus palabras también me acompañan algunas de sus lecturas y de sus frases en el día a día y mi visión mi visión de la política es el hecho de estar aquí para ser útil y servir a los demás entonces esa es una figura que yo traigo pero especialmente también quiero compartir que una mujer a la que admiro es a mi abuelita materna que falleció hace un año es una mujer que se enfrenta a muchísimas cosas por su manera de pensar por ser medio rebelde a una situación de ser juzgada incluso por su propia familia es de las primeras mujeres que se divorcia que tiene que tiene un hijo y que sale adelante y ella sufre y batalla mucho en sespen te ofrecemos el pago de tu recibo de agua por internet así es ahora ya puedes pagar a través de nuestro portal utilizando tu tarjeta de crédito o débito no te quedes sin tu servicio de agua evita vueltas y ahorra tiempo pagando en línea además puedes pagar tu recibo en bancos locales supermercados tiendas de autoservicio ferreterías y centros comerciales consulta nuestra página sespen.gob.mx para mayores detalles cuidando y pagando el agua vamos por buen camino Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali Gobierno del Estado Asadero Ocotlán ubicado en Calzada Independencia y María Tomata contamos con amplio estacionamiento y guardias de seguridad para su mayor tranquilidad limpieza y calidad en el servicio tortillas recién hechas aguas frescas amplia gama de salsas y guacamole un trato amable y rápido para usted visícenos en las 24 horas aquí lo esperamos Asadero Ocotlán Amigos los invitamos a conocer tscanal.com donde participamos gente con ánimos de servir a nuestra comunidad conócenos www.tscanal.com ¿Pasa por el parquecito que está en la colonia aquí enfrente? Sí, cómo no a echar novio No, cómo cree voy aquí al dentista ¿A poco hay consultorio en el parque? Hoy hay jornada médica Con el programa Oportunidades de la mano contigo llevamos los apoyos sociales a donde más se necesitan Además, estamos construyendo una estancia infantil en cada uno de los municipios entre estas la de la población de San Quintín No cabe duda en Baja California vamos por buen camino Oportunidades BC Gobierno del Estado ¿Quieres sorprender con un detalle único a un ser querido familiar amigo o cliente? Sublimar Arte y decoración te conjugan para darle vida a un recuerdo especial un presente personalizado un detalle que te hacía porque dar algo especial es ser alguien especial Regala a tu familia amigos clientes o personal de tu empresa un recuerdo de lo que significan para ti Estamos en Plaza Fiesta Local E15 Centro Cívico y Comercial de Mexical Sublimarte Por sacar adelante a sus hijos señalados como bastardos porque ella decide romper con muchas cadenas de la violencia y de muchas cosas a las que ella se enfrenta lo saca adelante incluso esa herencia que tiene mi madre yo soy hija de padres divorciados mi madre me saca adelante sola junto con mi hermana recuerdo mucho que mi madre me decía que mi papá era el seguro social porque ella trabajaba en el seguro social y dice ya no quiero que mi papá cada quien se van a pagar la cuñada entonces son mujeres que me han marcado que me han formado y a las cuales yo les tengo muchísimo respeto y orgullo y voy siguiendo su legado en todas las secciones que llevo a cabo tanto en mi casa como en el desempeño político y profesional excelente bueno empezamos con las preguntas personales para Cintia Ruiz ¿qué significa específicamente en el ámbito político el ser mujer? fíjate que nuevamente es un orgullo es un orgullo es un gran reto nos enfrentamos sin querer meterme a temas de partidos políticos mis compañeras me van a entender nos enfrentamos mucho al pensamiento un poquito machista de nuestros compañeros hombres en la política pero a lo mejor a los celos pero también al pensamiento a veces de las mismas mujeres me encantó ahorita la frase que decía Elvira Luna que es bien difícil a veces que las mujeres entendamos que tenemos que estar unidas para vencer todos estos obstáculos si yo logro avanzar y hago un buen papel como mujer demuestro la capacidad que yo tengo el escenario está libre para los que vienen atrás y van a ser mujeres jóvenes yo tuve la oportunidad de estar un año en el congreso nada más con las ganas de regresar para estar los otros tres pero yo decía bueno soy una mujer joven de un partido político que yo quiero que las mujeres que están en mi partido y que han luchado por este espacio y las que ya están más adelante y que han abierto puertas o tumbado puertas para estar aquí se sientan orgullosas y que la ciudadanía diga bueno mira una mujer joven política puede y sabe se miren las cosas entonces le vamos a dar esa confianza de la que hablábamos hace ratito porque es una mujer que sabe gobernar nos enfrentamos día a día a hombres que no tienen esa sensibilidad de apoyarte y de impulsarte y de respaldarte pero tampoco es algo que nos detengan y que nos sentemos a requejarnos mucho menos entre más obstáculos y retos tengamos más fuertes somos más aprendemos y en la adversidad crecemos y con muchas cosas y eso no nos detiene seguimos luchando me encanta encontrarme con mujeres como Elvira Luna que es una persona a la que conozco como todos imagino y que es una mujer luchadora como Nancy Sánchez que es una mujer con un carácter impresionante que también admiro y que nos deja un legado que no se queda callada y que debate con quien tenga que debatir y con muchos otros actores que me dejan una huella y que me inspiran seguir luchando aunque las puertas de repente se abren siempre hay una ventanita por la cual nos podemos meter y podemos jalar a todas las demás para Elvira sería la pregunta personal con su experiencia en materia tenemos laboral que fue procuradora para la defensa del menor y la familia como directora estatal de atención a víctimas del delito directora general de adjunta de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y presidenta fundadora de la coalición binacional contra la trata y explotación de personas Baja California ha estado dentro del reflector porque durante las últimas estadísticas que se han dado en cuestión de feminicidios se localiza Tijuana como ciudad de Baja California como la ciudad el segundo lugar dentro del país con la ciudad que mayor feminicidios o tasa dentro de feminicidios ha tenido con un 50% de los delitos de impacto es el sector femenino tenemos que de 1990 a 2008 la tasa de homicidios en mujeres ascendió de un 3.8 a un 4.0% esto implica que cada por cada 100.000 mujeres la tasa aumenta de 504 muertes en cada 10.000 en concreto en relación a este tema y por la trayectoria que tiene y la experiencia y lo que ha vivido y ha visto en propuestas ¿cuál sería para usted la acción que debe emprender el gobierno federal y el gobierno municipal estatal en Baja California para poder erradicar paulatinamente este tema? miren pones el dedo en la llaga cuando me hablas de feminicidios me hierve la sangre me hierve la sangre ¿por qué? porque Baja California igual que en México igual en el mundo pero estamos en Baja California y nos debe ocupar nuestro estado a las mujeres se les está asesinando por el hecho de ser mujeres pero lo más grave es que con total impunidad las cifras que tú nos das son muy graves muy riesgosas pero lo más peligroso de esto es que más de 8 de cada 10 perdón más de 8 asesinos de cada 10 mujeres están en la calle y pueden estar matando a otras mujeres a otras niñas y puede estar en riesgo toda una sociedad o sea más de 8 asesinos de cada 10 mujeres están en la calle sin que nadie los moleste sin que no tengan ni siquiera el mínimo pendiente de que la ley se les va a aplicar entonces creo que la la estrategia la acción más acertada que un gobierno en este caso el nuestro debe emprender es evitar la impunidad y eso se hace aumentando penas que es a veces lo primero que se van a aumentar las penas no las penas son lo suficientemente altas 50 años de cárcel no es Disneylandia para cualquiera 50 años de cárcel es toda una vida pero que pasa que no hay certeza de la pena si nuestro estado no hubiera impunidad y hubiera certeza de que el que la hace la paga te aseguro que sería el principal inhibidor para que los asesinos de mujeres sigan haciéndolo como dice Rashida Manjou que es relatora de Naciones Unidas contra la violencia de mujeres dice ¿por qué los hombres matan a las mujeres? porque pueden ¿y por qué pueden? porque no pasa nada y eso está demostrado en nuestro estado pues evitar la impunidad con investigaciones eficaces y sanciones ejemplares sería el principal inhibidor para que se deje de matar mujeres y para que en este estado se respete la vida de las mujeres y las niñas bueno yo voy a hacer la pregunta a Marina Marina en otro contexto y ahora sí que hablando del tema este de que todavía hay muchos retos por enfrentar en cuanto al desarrollo de las mujeres y que puedan llegar a realizarse no solamente a lo mejor como madres como seres humanos sino también como profesionistas dentro de sus ámbitos ¿cuáles crees tú que son las políticas públicas o las propuestas más adecuadas que el gobierno debe implementar para acabar con todos estos temas de desigualdad en las mujeres de violencia en las mujeres y de la discriminación de la que todavía ya son víctimas de muchas mujeres hoy en día? Fíjate que en tema de política pública definitivamente tenemos que dar todavía muchos pasos se han logrado se han hecho y se han consolidado algunos de los retos el tema del 50-50 ¿no? a partir de todas estas reformas que poco a poco se fueron dando de un 25 a un 30 a un 40 hasta llegar ya al 50-50 es una realidad ¿no? la participación política de la mujer pero todavía hay muchos espacios en los cuales las mujeres no nos podemos desarrollar por muchísimas cosas ¿no? si nos ponemos a analizar cuántas secretarias de Estado tenemos actualmente ¿no? aquí en el gobierno del Estado cuántas secretarías son titulares mujeres cuántas diputadas tenemos el Congreso del Estado con el mayor número de diputadas y solamente tenemos nueve diputadas entonces el reto femenino en la política todavía es muchísimo no nada más es ponerlo en el papel como una acción afirmativa sino que la sociedad también se dé cuenta y se abre a paso a que las mujeres podemos tomar parte ¿no? de esta situación política actual a mí me preocupa y me preocupa bastante por ejemplo durante la campaña yo soy madre de una niña de una niña de tres años que está por cumplir cuatro años y durante la campaña me decían es que ¿qué haces aquí cuando deberías estar cuidando a tu hija? ¿no? ¿qué estás haciendo en campaña cuando deberías estar con tu hija? y esas son cuestiones que realmente te preocupan más que vienen de la propia ciudadanía de propias mujeres incluso son las mujeres las que te preguntan oye pero ¿y tu esposo? ¿dónde lo dejaste? ah no pues estoy separada ¿no? estoy divorciada pero ¿cómo divorciar con una niña? o sea que eres mamá soltera el estigma ¿no? todavía existe ese estigma a las madres solteras que tenemos que trabajar porque somos jefas de familia y que una un porcentaje muy importante de la productividad de la vida económica en nuestro país depende de las mujeres ¿no? este casi el 40% de la economía en nuestro país que depende de la actividad productiva de la mujer entonces además el tema del sueldo ¿no? que es todavía menor tenemos que luchar por tener sueldos iguales a los de los hombres y a mí me parece yo ya comentaba con mi diputado que tendremos que impulsar también con la iniciativa privada que se desarrollen espacios para las madres y padres trabajadores hagamos de igualdad ¿no? esos pequeños espacios en empresas en cualquier actividad económica cualquier centro de trabajo en donde se pueda hacer una conjugación de la vida familiar y laboral ¿no? habíamos muchas mujeres que de repente tenemos que estar en el trabajo en la noche y no tenemos donde dejar a nuestros pequeñitos ¿no? entonces tener una guardería por ejemplo a mi diputado una guardería aquí en el Congreso del Estado por favor ¿no? para todas las mujeres que estamos aquí que trabajamos aquí que tenemos hijos y que a veces yo ahorita me regreso ¿no? y mi niña ¿no? la tienes que dejar entonces todavía hace falta políticas hace falta concientización patronal también ¿no? de que las madres tenemos que estar con nuestra familia y aquellas que no son madres también la parte familiar espiritual de la mujer ¿no? pues me parece que se tienen que dar estos grandes pasos con acciones afirmativas que existen precisamente para darle a las mujeres una oportunidad de igualdad de oportunidades de derechos y un equilibrio ¿no? entre el hombre y la mujer bueno ya para terminar quisiera preguntarles a las tres de que son madres y mujeres emprendedoras ¿no? ¿cómo de la mujer de la mujer de la mujer Gracias por ver el video. ¿Cómo lograr el equilibrio en su rol de mujer, de madre de familia y profesionista y política? Somos clubes. Decía yo ahorita que tenemos pilas de hacer. El ejercicio de la política del servicio público te exige muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Y no solo por el hecho de que sea señalada, sino porque tú sabes la obligación que tienes, el hecho de representar la oportunidad que tienes de crear una ley, de reformar, hacer un reglamento en el municipio, de crear un programa que puede beneficiar o impactar al municipio, al estado. Que tienes que estar las 24 horas con la mente abierta, activa, cuidándote, debatiendo, defendiéndote. En el Congreso del Estado, por ejemplo, está tratando de cabillar y de negociar que se te dé tu propuesta. Y aparte, también la gran responsabilidad que tenemos en casa. Yo soy madre de dos hijos, tengo un adolescente y un pequeño. Pero la verdad es que yo sí quisiera hablar muy bien ahorita de mi esposo y de mi pareja. Me ayuda muchísimo. No, no me ayuda, es una responsabilidad compartida. Él asume su rol y su papel y su responsabilidad muy bien con mis hijos y entiende muy bien mi gusto, mi deseo de estar aquí, de poder aportar a la sociedad y a la comunidad. Pero si llegas a casa, y obviamente no llegas si te acostas a ver la tele, llegas a casa a ver unicornios, a hacer tareas. Durante, cuando estás en las sesiones del Congreso, por ejemplo, y ya comieron. El apoyo que te da toda la familia, o también me da una pisa, o sea, todas esas cosas, haciendo tareas a veces por teléfono. O sea, no podemos olvidar esa gran responsabilidad, que es una de las más importantes que tenemos las mujeres. Y la verdad es que muy cansado, pero muy satisfactorio. Yo sí trataba de decirle a la comunidad, a mi equipo de trabajo y a mi familia, regálame de lunes a sábado para chandear. Y el domingo te prometo que no voy a hacer absolutamente nada. Obviamente no dejas de contestar el teléfono, pero sí dedicaba un día, lo sigo dedicando un día especial para mis hijos y mi esposo. Porque también insisto mucho en la responsabilidad de formar a los ciudadanos. No quiero que crezcan niños solos, que crezcan con sus, con algunos traumas. Y aparte quiero compartir con ellos la maravillosa oportunidad que tenemos de hacer algo por la comunidad. Incluso cuando era necesario me los llevaba al Congreso. Ahorita estuve a punto de traerme al más chiquito porque no tenía que irme a lo cuidar. Y dije que me lo cuide mi amiga Estel en lo que estamos en la entrevista. A los eventos de apoyo sociales nos acompañan. Entonces sí es una gran responsabilidad. Sí es muy cansado, pero yo creo que es la responsabilidad más hermosa y satisfactoria que tenemos las mujeres. Así es. Pues continuando con el tema, sí es difícil encontrar un equilibrio, pero creo que como mujer y como madre encuentras. Y cuando la necesidad además te dice que tienes que hacerlo, que no puedes quedarte en tu casa, pues busca siempre ese espacio para poder cumplir, como decía ahorita Cintia. Efectivamente uno no llega a su casa descalzar, uno llega a su casa a jugar, a tirarte en el piso, sacar las Barbies en mi caso y ponerme la edad de una niña de tres años. Porque ella lo que quiere es jugar y luego terminar de jugar, hacer la tarea y todo el día llevarla a la escuela, al ballet, etc. Entonces sí es una cuestión de encontrar tiempos, que se puede, todo se puede, encontrar los espacios y definitivamente un día que se lo dedicas completamente a tu familia, a tu hija, en mi caso, que es lo más importante en mi vida. Y pegada en el celular, ¿no? Que si la niña ya comió, que si ya el pañal, que si esto, que si el otro. Entonces es una actividad muy importante que de verdad yo disfruto mucho, pues poder sentirme realizada en el rol de madre y además en mi rol profesional. Muy bien. ¿Y en su casa? Bueno, fíjate, en mi caso yo no tengo hijos, no tengo esa fortuna. Tengo 22 años de casada y hemos tratado juntos de llevar una conciliación muy sólida entre nuestra vida familiar, personal, de pareja y nuestra vida laboral, profesional, de todos los tipos. Yo he sido siempre muy participativa en muchos sectores, tanto en cuestión de partidos políticos, en organizaciones civiles, profesionales y por mi mismo trabajo que he tenido mucho tiempo, pues he tenido mucho que salir de viaje, etc. Como dice Cintia, este trabajo y Marina, trabajo que sabes a qué hora llegas y no sabes a qué hora te vas, pero creo que es parte también de la consolidación de una pareja, de la consolidación de una familia, el saber que el trabajo te dignifica, el saber que cuando te dedicas a una profesión que te gusta, que te llena, que te llena el alma y el espíritu por el compromiso y la misión que tienes en la vida, encuentras precisamente ese aliado, en mi caso que es mi esposo y a quien sí, yo le agradezco mucho siempre que le pone alas a mis sueños, que siempre aquellas locuras que quiero realizar, aquellos proyectos, aquellos proyectos trascendentes, que hay que romper mitos, que hay que romper estereotipos, que hay que asumir posiciones y que hay que enfrentar muchos desafíos, me dice adelante, siempre estaré a un lado detrás de ti donde tú quieras y siempre me dice esa frase, y es lo que siempre me anima, me dice, vuela y corre tras tus sueños, alcánzalos. ¡Qué bonito! De hecho fue la frase, ¿no? Detrás de un hombre hay una gran mujer, que yo siempre he dicho, a un lado de un hombre hay una gran mujer. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a las tres, a la exdiputada Cintia Ruiz, a mi gran amiga, exdiputada de Morena, Marinel Pilar, y a nuestra exdiputada también Elvira Luna y exdiputada a la presidencia municipal de aquí de Mexicali. Un honor tenerlas aquí. Gracias, un placer. Gracias por el despacho. Que se repita. Gracias. Que se repita el 10 días. En barra de abogadas. Gracias. Feliz día, bye bye. Muchísimas gracias. ¿Comento? Bueno, comento de una vez que aquí nuestro amigo Antonio, aprovechando, desde hace ya varias semanas nos ha comentado tanto a Marina como a mí, Marina y yo coincidimos en muchos proyectos en este como barra de abogadas. ¿Cintia eres abogada? No, yo soy de América. Ah, bueno. Soy R.I. Iniciamos con este proyecto de la barra de abogadas con un grupo muy, muy valioso de mujeres emprendedoras, guerreras, abogadas muy profesionales y muy distinguidas en diferentes materias. Marina es secretaria general de la barra estatal de abogadas, yo soy presidenta y Antonio nos ha insistido mucho en empezar con un proyecto aquí también en este espacio de TS Canal para abordar muchos aspectos desde el ámbito jurídico que trascienden también en nuestra comunidad. Entonces, en estos días vamos a consolidar este proyecto, Marina y yo, con abogadas de todo el Estado para estar opinando y trayendo temas importantes. Así que, por aquí nos van a estar viendo. Pues sin duda, un proyecto muy interesante, ojalá estemos escuchando de él próximamente. Y pues les queremos dar las gracias, la verdad, por estar aquí, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación y sobre todo por venir a compartir con nosotras, pues tan valiosas aportaciones desde su experiencia, lo que les ha tocado, ¿no? No hay, como dicen, la voz de la experiencia, no es la que habla, entonces estamos de verdad muy agradecidas. No sé si quieres darme un gusto. Sí, nuevamente, muchísimas gracias y desde luego que esta es su casa, ¿no? Gracias. Gracias a las puertas abiertas para cuando quieran nuevamente visitarnos, sin duda es enriquecedor tener a personas, mujeres, líderes, trabajadoras que han trascendido dentro de la historia de Baja California y un gusto tenerlas aquí. Gracias. Grandes ejemplos, nos faltó nuestra regidora Carla Abandonado, que también es un gran ejemplo, ¿no? Así es, y por último yo quiero dar un anuncio, bueno, no a este anuncio, sino un saludo aquí a mi maestra Marina del Pilar, que es mamá de... porque ahorita me estoy pintando su clase. ¡Ah, Marina! Pero ya le hice un saludo a la flora Marina del Pilar también, a la gran mujer también. Y pues bueno. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo miércoles de 6 a 7 pm en TS Canal, su canal. Bye, bye. Gracias.